y ah ah y 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 . . . . . . . 49,5, 44,000. ¡Wow! ¡Una más pasta, Ángela Lola! ¡Forty-fón, ¡daúsa! ¡Seligirirí, me hubo, enaña! ¡Va, timo, rodero, enoéga! ¡Thank you so much! ¡Thank you! ¡Ocaso! ¡Ayayayá! 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 ¡Ayayayayá! ¡Ayayayayá! ¡Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias ¿Qué es lo que está pasando? ¡Tanolá! ¡Tanolá! ¡Tanolá por la vida! ¡Nake John T. ¡Ahe! ¡Trizza! ¡Siri gigi y eneke! ¡Siri gigi y eneke! ¡Siri gigi y eneke! ¡Naykele! ¡Tranthausand! ¡Tomo holiado el verbo! ¡Ediatumona ychua! ¡Mata ni a vosotros! ¡Mamalei, yo entita con John Markis! ¡Alea Markietto y Markietta con John Jese! Si yo quiero que ustedes nos vienes a ofrecer Gazica Si yo quiero que ustedes me los venan aYamakana Yo quiero que usted nos vienes a ofrecer Ellos nos vienes a ofrecer Si solo les vienes a ofrecer Si soy yo, ¿como que ustedes están de acuerdo? Si yo les vienes a la verdad Si yo les vienes a visto Si yo les vienes a hacer un estudio Si yo les vienes a una de 5,000 Vamos a como un estudio Se van a la iglesia Si yo les vienes a ver Hemos hecho un estudio y y y y No, 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 no. 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 No, no.